Hola, Nayam. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Feliz. ¿Dónde estás ahora mismo? En la Ciudad de México. En Ciudad de México. ¿Tú en Los Ángeles? Yo estoy en Los Ángeles, sí. Es justamente ahí en Ciudad de México donde se desarrolla esta película, ¿no? Nuevo orden, que se estrena acá el 21 de mayo en Estados Unidos. Creo que va a tener un estreno bastante grande. He estado viendo que va a estar en muchas salas. Es una película que ha llegado, que llega con mucha expectativa, ¿no? La película le ha ido muy bien, ha tenido muy buenas críticas, pero también generó controversia. ¿Cómo la describirías tú misma? Es una película que habla de temas súper relevantes y urgentes para nuestra sociedad, que siendo una distopía exacerba una situación latente, que es la desigualdad social, ¿no? Y el descontento social lo lleva a su límite para hablarnos de lo que podría pasar si no cambiamos nuestras maneras de relacionarnos los unos con los otros, etc. Entonces creo que es una película extremadamente provocadora, como suele ser el cine de Michelle, y también muy incómoda, pero eso es lo que él está buscando, que a través de la incomodidad y del miedo podamos tener ciertas conversaciones entre nosotros, ¿no? ¿Cómo fue para ti participar? ¿Cómo te involucraste? Tienes un papel muy importante en esta película. Tu hermana, Tessa, estuvo después de Lucía, que fue una película como que también muy importante en la carrera de Michelle, justamente. Yo no sé si a través de ella se conocieron, o bueno, tú también obviamente eres una actriz con mucha experiencia, pero ¿cómo fue el proceso de incorporarte a esta específicamente? Yo conozco a Michelle desde ese entonces, desde que tengo como 15 años. Entonces es alguien que es cercano a mi familia y que me es muy familiar, y se me acercó con este proyecto Nuevo Orden como medio año antes de empezar a filmar. Había escrito el personaje de Marianne para mí, de hecho le puso Marianne porque rima con Nayanne. Y me lo, bueno, me mandó el guión, que fue un guión, una versión diferente a la que se terminó filmando, pero desde ese momento supe que quería contar esta historia con él. No solo porque lo admiro como cineasta, sino porque también yo me quería confrontar con el reto de esas escenas, de esas situaciones tan difíciles por las que pasa el personaje, ¿no? O sea, sentía que quería algo así de difícil creativamente. Claro, porque es un papel muy difícil, además de la historia que se cuenta, que como dices, ocurre en una situación que todavía no se ha dado, de opresión por parte de clases adineradas y de una rebelión muy brutal por parte de los oprimidos, digamos, tu personaje en sí atraviesa momentos muy duros, ¿no? Y es interesante porque Marianne como que es una de las figuras de estas clases acomodadas que siente empatía por los que la están pasando mal, trata de ayudarlos y se ve enredada en una situación que se sale de control y la pasa muy mal. Obviamente no vamos a hablar con detalle de eso, pero ¿cómo fue para ti? Como dices que fue un reto, pero ¿qué tuviste que hacer? ¿Cómo te preparaste para esto? Pues leí varios testimonios de gente que en la vida real había pasado por situaciones similares. Desgraciadamente hay muchos testimonios, sobre todo en un país como México, para ese tipo de cosas. También vi varias de las películas que habían inspirado en su momento a Michelle para contar esta historia también. Películas de Pasolini, Melancolía de Lars von Trier, Viridiana de Buhuel, ¿no? Donde personajes femeninos centrales con buenas intenciones ven su mundo voltearse boca arriba, ¿no? O sea, todo comenzar a volverse a enloquecer un poco. Y luego fue cuestión de trabajar con Michelle el guión y con él y con Eve Kapp, el fotógrafo que creo que es un engranaje esencial en cómo filma a Michelle ya en el momento. Y en el set fue casi un trabajo de relojero. Lo minucioso que era, son planosecuencias. Era muy importante ser tan específico como pudieras, ¿no? Tan preciso en tus movimientos, en tu timing, etcétera. Y sostenerlo a lo largo de varios minutos. Entonces, en ese sentido, parecido al teatro. Con lo cual también tengo experiencia. Entonces, mezcla lenguajes Michelle. Y de ahí, pues, el poder de, para mí, el poder de la película, ¿no? También. Claro, porque el ambiente de la historia es completamente ominoso, pero evidentemente no podía, no podía hacerse de esa manera en la vida real. Pero había que, digamos, hacerlo lucir muy real. Entonces, este, una cosa complicada, ¿no? Un rodaje de esta clase. Un rodaje pesado, pero cuando sabes lo que estás contando, cuando sabes lo importante que es lo que estás, lo que estás diciendo, por lo menos los temas que estás, ¿no? Este, tocando, pues, vale la pena. Y vale el sacrificio que implicaba un rodaje tan arduo. Entonces, sí, Michelle, te mencionaste algunas películas. Él te las recomendó, te dijo, prepárate con esto un poco. Sí, 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 totalmente. Claro. Tenía muy, muy claras sus referencias. Lo que sucedió en el momento fue el traje rojo de Marianne, que obviamente inicialmente iba a ser algo más de novia, ¿no? Lo clásico blanco. Sí. Y creo que a la mera hora le dieron esa vuelta a él y Eve, que fueron quienes pensaron en que fuera rojo. Y creo que también le dio algo muy especial al personaje. ¿Para hacerlo un poco más moderno o también el rojo tiene un significado en particular? Yo creo que siempre anuncia una advertencia, ¿no? El rojo siempre es alerta. Sí. Ajá. Pero también le da al personaje un lado más rebelde, ¿no? Un poco menos conformista. Y se traduce también en las acciones del personaje, porque es la única que considera que no es incompatible vivir su día de bodas bien y al mismo tiempo ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿no? O sea, ella sí se sale de su zona de confort para ayudar a alguien, cosa que su entorno no hace tan fácilmente. No todo es blanco y negro por aquí, ¿no? Tu personaje, María, hemos hablado de cómo se pone prácticamente al servicio de quienes lo necesitan. Incluso cuando es su día de bodas también está la madre y el hijo que son empleados de la casa de María, que también son personas honestas. Pero hay una rebelión, digamos, general muy descontrolada, muy brutal, muy salvaje. Y creo que eso es lo que ha provocado ciertos comentarios, ¿no? En México, en algunos otros lugares. Porque después de esto, después de que se hizo la película, comenzaron a haber en diferentes países manifestaciones, ¿no? Levantamientos sociales. Y la gente teme que eso pueda ser visto como un comentario de que eso no debe suceder. ¿Cómo lo interpretaste tú? O metida tanto en la vorágine, digamos, de esta ficción, porque es una ficción, ¿no dijiste, bueno, esto puede tener repercusiones a situaciones más inmediatas? No, yo creo que lo que Michel quería hacer con la película, que habría que dejárselo decir a él, pero era provocar una discusión alrededor. Así él no plantea, él no pretende decir esta es la solución, ni no hay una moraleja. O sea, más bien es un retrato crudo y bastante sobrio, como suele ser el cine de Michel, sobre una sociedad que no se da cuenta que si unos salen perdiendo, todos salimos perdiendo, ¿no? Como todos estamos tan intrínsecamente conectados, interconectados, que no podemos seguir pretendiendo que unos pueden vivir bien mientras otros viven mal, ¿no? Y no es una apología de las clases altas, ni una crítica de las clases bajas, es una crítica a lo más primitivo en el humano, que es, yo creo, la avaricia y el impulso violento, ¿no? De, sí, de querer un instinto de supervivencia, supongo, distorsionado, cuando en realidad... O sea, por ejemplo, para mí esta película te deja asustadísimo justamente para que te agarres de lo que sí crees, ¿no? O sea, te dices, es que no podemos llegar a esto. Entonces, ¿qué tengo que cuestionar dentro de mí? ¿Qué puedo yo individualmente provocar? ¿Qué cambio puedo provocar para que no lleguemos a este extremo? ¿No? Y como parte de esta violencia, también se muestra la violencia contra la mujer, que es algo cotidiano en muchas partes del mundo. Y, claro, acá también hay personajes, muchos personajes masculinos afectados, pero se muestra, ¿no? Esta situación en la que muchas mujeres sufren abusos por parte de hombres de diferentes, digamos, orígenes o de donde vengan. Entonces, también hay algo por ahí un poco, ¿no? Parece, a ver, un cierto comentario. La denuncia, la violencia de todo tipo. Y habla de cómo la violencia engendra más violencia. La violencia puede ser física, pero puede ser psicológica, puede ser estructural, ¿no? Social. Y a veces esas pesan más que la violencia física. Entonces, sí, desgraciadamente, pinta un mundo que muchos ya están viviendo de alguna forma, ¿no? Hablando de mujeres, tú vienes, formas parte de lo que es ya una dinastía artística de mujeres. Eso es interesante porque, obviamente, tu abuela, Eva Norvín, que fue también una figura muy importante en el pasado, tu madre, Nailea, yo poco que he estado enterándome de esto, preparándome para la entrevista. Y, por supuesto, la recordé. Ya sé que he estado haciendo muchas cosas, pero la recordé por esta villana increíble de quinceañera, incluso ella ha estado en dos películas también ya de Michelle, hasta llegar a ti y a tu hermana menor, a Tessa, eres medio hermana de Camila, Sodi. Pero bueno, en cuanto a ese núcleo familiar directo tuyo, ¿qué significa y cómo te sientes al ser parte, como te digo, de lo que podría ser visto como una dinastía artística, pero de mujeres, que tampoco es habitual, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente hay algo que se hereda, que se hereda en cómo educas a tus hijas, ¿no? O sea, cómo mi abuela educó a mi mamá y cómo mi mamá nos educó a nosotras. Parecería que hubiera una energía fuertísima que nos impulsara hacia adelante y nos obligara a dedicarnos al arte, ¿no? No solo a la actuación, sino al arte en múltiples formas. Tessa canta y yo escribo y Camila también canta, ¿no? Y como que siempre estamos explorando y tratando de empujar los límites de nuestras propias capacidades también. Y creo que eso, pues sí, nos lo inculcaron mi abuela y mi mamá, el no conformarse con hacer apenas lo que puedas, sino lo que te propones hacer, ¿no? Etcétera. Siempre estar buscando y probando. Y es muy gratificante, la verdad. Ya uno, por ejemplo, lo que me pasó es que de repente yo ya me encontraba en este mundo artístico, ¿no? No fue un mundo al que yo tuve que tratar de hacerme camino. No tuve que como que hacer mucho esfuerzo por abrir ciertas puertas. Pero más bien sí me tuve que cuestionar si era lo que quería hacer, ¿no? O sea, es como una familia en donde todos son contadores y das por hecho de que tú también vas a ser contador y luego te preguntas, no, pero a ver, ¿es realmente lo que quiero? Y la respuesta que encontré, sobre todo cuando me mudé a Nueva York a trabajar allá, fue, sí, sí quiero hacer esto, porque no creo que haya nada más valioso que poder dedicarse al arte y poder vivir del arte. Es una manera muy, muy bella de usar su tiempo, ¿no? O sea, sí. Y por ese mismo lado también parece que, por lo que yo he visto, te he interesado en escoger cierto tipo de papeles, ¿no? Y participar en cierto tipo de formatos. Hace ya varios años estuviste en Crónica de Castas, que era una serie bastante propositiva, también con tintes sociales. Y aquí, creo que fue digitalmente, sí, aquí en Estados Unidos se estrenó hace unos meses, bueno, claro, de manera virtual, Leona, ¿no? Esta película que te dio el premio Mejor Actriz en Morelia, también fuiste co-guionista en la película, la película hablaba a esta muchacha judía que rompía un poco los esquemas de su clase al comenzar a andar con un chico, pues no judío, ¿no? Y una clase creo que más popular. Entonces, sí, sí, ¿te motiva un poco también eso? Como que buscar papeles que se salgan un poco de lo que se podría a veces esperar de una actriz como tú. Sí, al parecer sí. Creo que todos mis personajes son mucho más rebeldes que yo. Yo creo que no soy tan valiente. Me gusta interpretar a mujeres fuertes que piensan por ellas mismas y que se abren camino. También creo que sería interesante hacer papeles, hacer personajes subyugados, ¿no? Un poco, o sea, bueno, Marían, a la Marían la subyugan un poquito, pero quiero decir, alguien que esté, no sé, convencido de que está bien, por ejemplo, lo contrario a lo que fue Leona, ¿no? Lo que fue Ariela en Leona. Alguien que esté muy conforme en su sociedad, en su comunidad y que no quiera el cambio, que no busque el cambio. También se me da interesante hacer eso. Pero sí, por ahora, los que me han, los que han llegado a mí, pues tienen esta vena inconforme. Y has estado haciendo también cosas en televisión, la televisión en inglés, ¿cierto? Porque eres, asumo yo, totalmente bilingüe. Sí. También tienes papeles en varias series, ¿no? Este, estuviste en Blue Bloods, en Laura, en la serie inspirada en la historia de Batman. Cuéntame un poco de eso. Sí, pues he tenido la suerte de poder trabajar en Estados Unidos, de tener representantes allá desde hace varios años. Y las experiencias en tele han sido muy memorables, pero sobre todo lo que más me llevó conmigo de estos últimos años en Nueva York han sido mis participaciones en varias obras de teatro, en teatros increíbles como el Public Theater y Lincoln Center, con dramaturgos fenomenales cuyas nuevas obras estábamos haciendo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con los dramaturgos en la sala de ensayos y las películas independientes que también llegué a hacer en Estados Unidos, como South Mountain con Hilary Brocker, con la que fuimos a South by South en 2018. ¿Creo que fue 2018 o 2019? Sí, tal vez 2019. Y que son para mí, pues, de lo más valioso que he hecho, porque también parte del por qué empecé a explorar mi carrera en Estados Unidos es porque me da un rango de personajes mucho más amplio del que yo podría tener aquí en México, ¿no? Y puedo explorar con más clases sociales, ¿no? O sea, personajes con clases sociales distintas, con acentos distintos, etc. En México tiende a ser un poquito más, no todavía variado, pero no es lo mismo hacer de una chava de clase social baja en Estados Unidos menos que una chava de clase social baja en México, ¿no? Claro, en Latinoamérica sería muy poco creíble que una chica de clase popular fuera como tú. Qué loco, ¿no? Porque, pues sí, así está estigmatizada la sociedad. De la misma manera, en Estados Unidos no puedo adicionar como latina, o bueno, es raro, porque no saben que una mexicana se pueda ver como yo. Entonces tus papeles en estas series han sido, digamos, somos de personajes americanos, sí. Sí, ingleses, irlandeses, americanos, o sea, de gostomianos, ¿no? O sea, siempre es como los sajones. Y me divierte muchísimo explorar con eso, pero me encantaría poder representar a la comunidad latina en Estados Unidos. ¿Hay otra producción, que creo que es en español, Amsterdam, que se está haciendo? Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estamos filmando la primera temporada de esta serie HBO, dirigida por Gustavo Tareto, un director argentino. Y estamos felices. Justo la próxima semana retomamos rodaje seis semanas. ¿Tuviste que interrumpir todo este proceso por la pandemia, o cómo fue, o seguiste trabajando? No, el año pasado hice, justo antes de la pandemia, hice Sexo, Pudor y Lágrimas 2, que están en postproducción. Oh, ok. Va a ser una película, esta es una película, ¿cierto? Va a ser en el cine, va a estar en el cine, ok. Sí, exacto. Luego me la pasé promocionando Nuevo Orden, cayó perfecto. Y en enero de este año empecé con Amsterdam, nos fuimos a Uruguay a filmar tres meses, y ahorita seguimos. ¿También has hecho algo de modelaje, o fue eventual? Te vi en una campaña de Dior, que creo que... Incluso un video que dirigió Mateo Garrone, ¿no? Que ha dirigido Gomorra, Ted of Tales. Eso se veía interesante también. Fíjate que no, es solo muy puntual. Diferentes marcas han tenido la generosidad de contactarme y de vestirme para ciertas cosas, y entonces ahí se arman colaboraciones pequeñas, pero muy divertidas. No es algo que quieras... No, no soy... No doy el tipo, creo que me faltan como dos... I'm missing two feet of height. No, no, pero ¿por qué lo puedes hacer? Salió muy bien. Estaría bueno, estaría bueno. Ahorita estoy más enfocada en mi segundo guión. Estoy escribiendo mi segundo largometraje. Eso, cuéntame, o sea, el segundo te refieres después de Leona. Sí, exacto. ¿Y ahora vas a trabajar con alguien más o lo vas a hacer tú individualmente? Con alguien más, me encanta escribir guiones con alguien más. Me gusta mucho esa dinámica, se me hace mucho más divertida que escribir solo. Lo chistoso es que Leona, o sea, Isaac me preguntó si quería escribirlo con él, pero este guión... El director Isaac, sí. El director, y para este guión yo le pedí a un amigo que lo escribiera conmigo, porque es una historia más personal mía. Entonces, en esas estamos. Y eso, a ver, ¿me puedes adelantar algo de eso? Es un drama que espero filmar entre Nueva York y México, alrededor de tres personajes. ¿Y estarías tú involucrada como actriz también? No sé, fíjate. Puede que más bien me tiente dirigir, por lo menos producir. Está por verse. También no quiero decir tanto sobre la trama porque está sujeto a cambio todavía, como seguimos escribiéndolo. Pero eso está muy bien, ¿no? O sea, ya comenzar a escribir, digamos, películas serias, estar en la parte creativa directamente involucrada también te da otra dimensión como artista, ¿no? Sí, y es muy rico estar detrás de los proyectos, no tener que esperar a que alguien te llame a contar la historia que ellos quieren que, ¿no? Sino ver cómo lo puedes hacer tú mismo y con la ayuda de qué amigos, ¿no? Eso también es de lo que más me divierte, es trabajar con la gente que quiero. El año pasado nos fuimos a hacer una película a Jalisco, Diez amigos y yo. Es una película que se llama Good Savage, dirigida por Santiago Moar. Y estamos Manu Rulfo, Darío Bernal, otra vez, Andrew Rogers, con quien estoy escribiendo mi guión. La DP es mi mejor amiga, Flavia Martínez, ¿no? Entonces nos fuimos así de plano, pandemia, pues, hagamos algo, ¿no? O sea, no dejemos que esto nos pare y fue... ¿Y esto cuando saldrá o ya salió? No, esto lo filmamos en noviembre y nos acaban de dar oficina para postproducción. Entonces, espero que salga, no sé, en algún festival hacia finales de año o principios del próximo, veremos. Entonces, por el momento estás con Amsterdam y trabajando en esa película, en ese guión propio. Sí. Perfecto, perfecto. Tienes muchos proyectos. Estás muy ocupada. Muchas cosas, muchos sartenes en el fuego. Hay que ver, hay que ver que no se queme ninguna. Exacto. Tengo que tener mucho cuidado. Pero mientras estoy contenta de que Nueva Orden salga en... Justo porque he tenido esta carrera en Estados Unidos desde hace varios años, pues me interesa muchísimo que mis amigos ahí la puedan ver, que sí, poder tener un impacto. Más allá de mi propio impacto allá, es que la película tenga vida en un país que creo que se va a identificar con lo que cuenta la película. Claro, y como te digo, está saliendo en bastantes salas. Yo pensé que iba a ser más limitada la enseñanza, pero la veo bien posicionada. Entonces, vas a darle que hablar también. Qué bueno, eso espero. Que estés muy bien. Cuídate, gracias. Igualmente, mucho gusto. Chao, hasta luego. Chao. 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 Chao.